Tuvimos una reunión muy productiva, pudimos presentar los protocolos de trabajo en las futuras clases. Ya se nos adelantó una posible fecha de inicio de las actividades, que sería el 22 de junio, y otra posible segunda fecha, el 16 de julio. Así que bueno, esto nos deja muy felices y emocionadas para transmitirle a nuestras alumnas que próximamente podremos retornar con las clases. Bueno, la verdad que como a todos deportivamente nos afectó y mucho. Como profes tratamos de brindar las herramientas a los alumnos para que puedan seguir trabajando. Lógicamente el rendimiento no va a ser el mismo ahora cuando regresemos a la pista, pero seguiremos trabajando para retomar el nivel que habíamos alcanzado luego de un trabajo de pretemporada, ya por enero y febrero y principios de marzo. Pero bueno, la verdad que esta noticia y como decía Anto recién, la posibilidad de poder retornar al trabajo en pista a partir del 22 de junio es algo sumamente positivo.